10 años de rock en Varadero, el festival de rock más grande de la provincia. Dos días, tres escenarios y más de 40 bandas de gran renombre del rock argentino. Lo vivís acá, en Somos Bonaerenses. Un placer, la verdad, participar de este festi. Yo creo que es muy importante, más allá de que las bandas increíbles que vienen a tocar y la gente que puede venir a ver, es un festival que da mucho trabajo. Y siento que está bueno, es como un momento del año donde se genera algo lindo. Es fundamental un espectáculo que convoque a gente de todas las edades para ver la mejor música que tiene nuestro país. Con bandas consolidadas y otras potencias emergentes que es un orgullo y un deleite verlo. La verdad, para toda la familia, eso reúne, es un programón. Hace tiempo, hace tiempo que no es lo que quiero. La verdad que la estamos pasando increíble. Tuvimos unos momentos en el escenario muy divertidos. La gente que estuvo ahí lo habrá visto. Fue único e irrepetible. Para mí es un sueño estar tocando acá. Aparte de compartir con bandas increíbles que tienen una trayectoria increíble. O sea, estar viendo a Fabiana Cantillo en vivo es una completa locura. Ustedes están en el catálogo de Código Provincia. Para mí el trabajo que hace el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires es sumamente necesario e importante. Es necesario que se sostenga eso. El Código Provincia, si alguien no sabe, hay alguien que está viendo esto y tiene una banda y vive en la provincia de Buenos Aires. Por favor, anótense. Es un lugar de difusión. Llegan oportunidades para tocar en escenario con bandas que por ahí no lo esperabas. Anótense. Es realmente cultura para todos y todas. El ratos duro del corazón. Banco Provincia acompaña a Roque Embaradero a través de un montón de actividades como, por ejemplo, una trivia de educación financiera, regalos y un montón de cosas más. Además, a través de Cuenta DNI se sortearon un montón de entradas para que la comunidad pueda venir a vivir Roque Embaradero. Venimos con el domo de Banco Provincia en varios lugares. Venimos recorriendo la provincia y en todos los lugares donde vamos es bien recibido. Está bueno que la gente pueda participar porque una de las preguntas es acerca de educación financiera. Así que además del plus de llevarse un premio que es el mate, aprende un poquito más. Ya es como una tradición de venir todos los años. Nosotros somos de San Pedro y venimos todos los años un grupo grande. Mucha gente, buen lugar, buen ambiente. La verdad que es muy bien. Yo soy de Mercedes y bueno, me encanta porque tiene varios escenarios. Uno puede ir de una banda a la otra. La verdad que está muy bueno. Es un punto donde un montón de gente de la provincia puede venir, no solo de Capital. Viene gente de Rosario, viene gente de un montón de lados del país. Así que me parece que está genial. Que sea en otros lados. Federalicemos todo. ¡Viene San Iberron! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!